Música 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 que a mi me gusta que no es de Algari 1, 2, 3 Me quiere en Marita, y sin cargarita Soy como la de otra barata, donde toca Aliento hay un volcán, que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como la de otra barata, donde toca Y 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 la de otra barata, donde toca Soy aquí, corraño y loco, mi corazón y mamá, siempre brillará, y yo te amaré, y yo te amaré por siempre, y yo te amaré, 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 Tu me cantor, en mi corazón y los panócratas, siempre brillará, siempre enamoraré, y yo no faré, Y akárён por ti ¡Aplausos! ¡Aplausos!